¿Cómo está el Partido Popular? ¿Cómo preparan los próximos meses de oposición? Se lo vamos a preguntar a una mujer que cada semana pone voz e imagen a la estrategia del Partido Popular. Se va a sentar en la mesa de 59 segundos Soraya Saez de Santa María. Así que no se lo pierda, aquí, en la 1.